Música Pedí prestado Cinco meses de mi sueldo Para comprarte El vestido para los quince de tu hermana Un trabajo extra Nomás para estar comiendo Pero no ajusta Ya el dinero para nada Te amo pero ya me estoy cansando De vivir siempre amolado Tus caprichos salen caros Y hasta dices que ya quieres otro carro Yo no me llamo Bancomer Ni mi apellido Banamex Que te mantenga el gobierno Porque yo ya no lo haré Me ves cara de chequera O de caja popular Si te sigo consintiendo Al panteón Voy a parar Yo no trabajo en polio Para ganar los millones Tú si te pasas de la raya Porque a cada ocho días Quieres estrenar calzones Y puro del secreto de Victoria Quiere usted mija Chiquitita Te amo pero ya me estoy cansando De vivir siempre amolado Tus caprichos salen caros Y hasta dices que ya quieres otro carro Yo no me llamo Bancomer Yo no me llamo Bancomer Ni mi apellido Banamex Que te mantenga el gobierno Porque yo ya no lo haré Me ves cara de chequera O de caja popular Si te sigo consintiendo Al panteón Voy a parar Yo no trabajo en polio Para ganar los millones Tú si te pasas de la raya Porque a cada ocho días Quieres estrenar calzones